sin mesa. Muy buenas tardes. Senadoras y senadores, sin duda este es un tema muy importante para nuestro país. A mí me da mucha tristeza de verdad ver argumentos, cuando se acaban los argumentos pues empiezan las descalificaciones y sobre todo a las mujeres, y creo que eso no se vale, no se vale un linchamiento político a una propuesta, a una mujer que cumple a cabalidad precisamente con los requisitos para poder ser miembro. Yo aclaro, senador Fuentes, por si no le quedó claro en la comisión, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México y no como gobernadora. Ya se les aclaró en más de una ocasión en la amplia discusión que tuvimos precisamente en la mañana, permítame, en la Comisión de Hacienda. Inclusive también al senador Madero se les aclaró esta parte, nada más para dejarlo en claro. El día de hoy quiero hacer uso de esta alta tribuna para fijar mi postura a favor del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público correspondiente a la propuesta de la designación de la ciudadana Victoria Rodríguez Ceja como miembro integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México a partir del 1º de enero del 2022. El artículo 28, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración, el cual tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional correspondiente al Estado. Dicho banco central tiene por finalidad proveer a la economía del país de una política monetaria y en consecución de dicho propósito tendrá además el objetivo de promover el sano desarrollo del sistema financiero y el de propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. El esfuerzo de nuestro banco central ha sido constante durante más de 85 años y ha brindado sus frutos. Las funciones tradicionales del banco central siguen vigentes en la actualidad, pero ha modernizado sus procesos. El Banco de México nos proporciona de manera eficiente monedas y billetes seguros y confiables. Con su política monetaria contribuye a preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer el crecimiento y darle fortaleza y solidez al sistema bancario. También promueve esfuerzos de colaboración con otras autoridades para que los bancos cuenten con entornos y condiciones adecuadas para pagar los cheques y devolver los depósitos que se les confían a los ahorradores. Quiero comentarles que el día de ayer en la Comisión de Hacienda y Crédito Público se llevó a cabo la comparecencia de la ciudadana Victoria Rodríguez Ceja, en donde las y los senadores examinamos la capacidad técnica y profesional, honestidad y, en general, el cumplimiento de las cualidades para la designación. Con esta reunión se atendieron las garantías de audiencia y de legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales y 242 del Reglamento del Senado de la República. Esta mañana las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público discutimos el dictamen que hoy nos ocupa. En un proceso público y democrático deliberamos y resolvimos que la ciudadana Victoria Rodríguez Ceja reúne y satisface el perfil adecuado para ser aprobada como miembro integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. Quiero decirles que Victoria Rodríguez Ceja cumple con los requisitos establecidos en la ley y es idónea para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México. Ella será la tercera mujer en ser miembro de este importante organismo autónomo. Esta decisión nos debe de honrar a todas y a todos, pues se trata de empoderar a la mujer en espacios que solamente eran ocupados anteriormente por los hombres. No dudamos de la capacidad de Victoria Rodríguez Ceja, quien ha sido víctima de un innecesario linchamiento político por parte de la oposición. El artículo 38 de la Ley del Banco de México refiere que la Junta de Gobierno estará integrada por cinco miembros, designados conforme a lo previsto en el párrafo séptimo del artículo 28 constitucional. Entre estos, el Ejecutivo Federal nombrará al gobernador del Banco de México, quien presidirá a la Junta de Gobierno. Que no los engañen, porque no es el Senado. Ahora bien, por su parte, el artículo 39 de la citada ley menciona que los miembros que entregan la Junta de Gobierno deben ser personas que reúnan, entre otros requisitos, el gozar de reconocida competencia en materia monetaria, así como haber ocupado cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. Victoria Rodríguez Ceja tiene una experiencia probada de más de 20 años, es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Superiores de Monterrey y posee estudios de maestría en Economía por el Colegio de México. Algunos de los cargos que ha ostentado destacan sus responsabilidades como subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Subsecretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México ha participado activamente en la colocación de instrumentos de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores, ha administrado y diseñado distintos esquemas financieros en complejos proyectos públicos y ha estado vinculada a la coordinación de las políticas fiscales y, por ende, monetarias de este país. Compañeras y compañeros senadores, aquí en el Senado día a día hemos fomentado las condiciones que den lugar a la no discriminación, a igualdad de oportunidades y de trato… Tiene una pregunta el senador Fuentes, antes de que usted termine. No se la acepto, quiero terminar. No se la acepta. El ejercicio de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. En virtud, resulta una prioridad que promovamos la igualdad de género en la toma de decisiones en el sector financiero. El nombramiento de la ciudadana Victoria Rodríguez Ceja como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México constituye un gran avance en el proceso de paridad de género al interior de la Junta de Gobierno de nuestro Banco Central. Sin duda, compañeras y compañeros, las instituciones valen por el marco jurídico en que se fundamentan, por la política que las orienta y por las personas que la guían. Es por ello que hoy les pido acompañar este dictamen con su voto a favor y con ello coadyuvar en el correcto desempeño del Banco de México, para que siga siendo una institución de excelencia merecedora de confianza de la sociedad mexicana por lograr el cabal cumplimiento de sus objetivos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias.